No sean testigos de que solo hay un Dios, único, el Señor de los ejércitos de Israel. No es verdad, valias serán, son tan o más poderosos que ese Dios nuestro. Entonces pruébenlo, pruébenlo. Yo, en el nombre del Señor, los desafío a eso. Sea cual sea el desafío, todos los amamos. Valias serán, son fuertes, y no le temen a un Dios, es simple. Traigan dos becerros, elijan para ustedes uno de ellos, dividanlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. ¿Y el otro becerro? Yo prepararé al otro becerro, lo pondré sobre la leña, y no le prenderé fuego. ¿Y cuál es el desafío en eso? Cuando los dos becerros estén sobre la leña, ustedes invoquen a Baal. Ya será, y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios, que responda lanzando fuego sobre la leña. ¡Ese será Dios! ¡Aceptamos el desafío! ¡Respóndenos, Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Tal vez lo esté escuchando! ¡Respóndenos, gran Baal! ¡Lo imploramos, Señor! ¡Más alto! ¡Más! 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 ¡Clamen más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Puede ser que Baal esté ocupado! ¡O puede estar viajando, ¿no? ¡Ja! ¡Ya sé! ¡Debe estar durmiendo! ¡Griten! ¡Para que despierte! ¡Respóndenos, gran Baal! ¡Escúchanos! ¡Mueva tu mujer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueva tu mujer! 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 presten atención acérquense más están viendo ese altar voy a restaurarlo para ustedes así como las doce tribus de israel doce piedras servirán de cimientos y altar para el sacrificio del señor necesito cuatro cántaros llenos de agua para derramarla sobre el altar y sobre la leña ahora hagan eso de nuevo oh señor dios de abraham de isaac y de israel manifiestate hoy porque tú eres el dios de israel y yo soy tu siervo y que conforme a tus palabras hice todas estas cosas responde señor responde para que este pueblo sepa que tú señor eres dios y que así hagas que vuelque en su corazón hacia ti y y y y No se los dije, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Solo el Señor es Dios, 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 solo el Señor es Dios. Una vez más, el Señor probó su poder ante falsos dioses. ¡Ahora, acaben con los profetas de Baal! ¡Que no huya ninguno! ¡Bajemos hasta el río Quijón!